En el vídeo de hoy vamos a hacer una previa sobre el gran partido de la jornada en Euroliga. Se enfrentan el Real Madrid y Barcelona, es un clásico y hay que analizarlo aquí en el canal. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y para analizar uno de los grandes partidos de la temporada, el primer clásico en competición europea, porque ya vivimos uno en la Supercopa y que creo que merece la pena pararse un poco a pensar qué puede determinar el partido, cuáles pueden ser las claves, qué jugadores van a aparecer, pues todo eso lo vas a encontrar aquí en este vídeo. Si te gustan este tipo de previas, por cierto, le das al botón del like aquí abajo, si no lo has hecho te suscribes, que siempre ha ayudado un montón, y sobre todo quiero que me des tu feedback, tus opiniones, si estás de acuerdo con lo que os comento, si creéis que hay que incluir algún otro jugador, qué entrenador va a ser más importante, si Pablo Lasso o Pesic, bueno, muchas cosas que creo que podemos analizar. Y en primer lugar lo que hay que hacer es ponernos en el contexto, en el momento, cómo se encuentran los dos equipos, cómo llega el Barça, cómo llega el Real Madrid a este encuentro en el Wissing Center. Primero que se juega en casa el Madrid, es favorable para el conjunto blanco porque tiene un balance de 4-3, está entre los ocho mejores equipos de la Euroliga, pero fuera de casa se ha visto un equipo que ha perdido encuentros, que ha sido vulnerable, cosa que en el Wissing de momento ha conseguido ganar. La Liga Andesa también habría que valorarla, el Real Madrid es líder invicto, jugando muy buen baloncesto, y ha ganado a rivales complicados como puede ser Unicaja la pasada jornada, Albasconia en la anterior, es un equipo que sí que es cierto que fuera en Euroliga ha sufrido, pero luego ha dejado unas buenas señales en cuanto al juego en varias fases de la temporada, pese a no tener la plantilla completa. Luego hablamos de las bajas. Y en el Barça, líder de la Euroliga, 6-1, ganando en canchas difíciles, por ejemplo en Caunas, donde perdió el Real Madrid, sin ir más lejos por poner un referente, y con otro equipo con problemas físicos, pero que ya va estructurando un equipo que pinta bastante bien. Un poco al nivel de lo que estamos viendo con el Real Madrid, son dos equipos llamados a estar en la lucha por la Final Four, y yo creo que eso va a ser una de las claves, o verles a los dos equipos de igual a igual, porque creo que en la Supercopa todavía faltaba mucho por ajustar. Y si vamos, después de haber analizado el momento, que creo que es importante, vamos a irnos a varios emparejamientos. En primer lugar, el puesto de pivo. Tavares contra Brandon Davies. Ya sé que no se reduce solo a eso, que entrará Tomit, que entrará Jordan Miki, que pueden aparecer otro tipo de jugadores en las posiciones de cuatro, caso de Usman Garuba, al que yo creo que va a ser su primer gran partido en Euroliga, me refiero, contra el Barcelona. No sé cuál va a ser su reacción, pero para mí, sobre todo, estos dos jugadores. El cabo verdiano y el jugador norteamericano, que creo que tienen que marcar bastante la pauta. Tavares no ha estado bien durante la temporada, es así. De hecho, sus cifras en tapones han sido bajas, no ha dado la sensación de dominar. El otro día contra Unicaja le vimos mejor. Yo le he ido viendo un crecimiento a lo largo de esta temporada, y ahora parece que llega en un buen momento. Y esto creo que es de destacar, porque al Madrid le cambia. Le da defensa, le da intimidación, le da situaciones de finir debajo del aro con cierta solvencia. Creo que eso también hay que valorarlo, en lo que hace Edith Tavares en cancha. Pero por el otro lado se encuentra con la Kriptonita, el único jugador que en dos años le ha complicado la vida. Lo hizo con Zalgiris, en el partido de Supercopa lo hizo también con el Barça, y yo creo que no va a ser una excepción. Brandon Davies es el jugador perfecto para atacar a Tavares, porque le juega poste bajo, porque pasa bien, porque es capaz de abrir la cancha y buscarle un tiro de media distancia. Y triples, porque es un arma que ha sumado este año a su juego, y luego en defensa es un jugador fantástico, que al Barça le da mucho. Además el entendimiento que tiene con Mirotis creo que va a ser clave. Está en nueve puntos, cinco rebotes, demostrando que es un pivot totalmente top en esta Euroliga, y ahí yo creo que se van a decidir muchas cosas. Veremos cómo lo trabaja Tavares, veremos cuál es el planteamiento de Pesic, que creo que va a seguir el manual de lo que hizo la Supercopa, lo que ha ido haciendo en anteriores clásicos, para tratar de sacar a Tavares de la pintura, permitir que el resto de compañeros puedan penetrar, liberar a ciertos jugadores que analizaremos. Otro de los puntos claves, cómo va a defender el Real Madrid a Nicola Mirotic. Hubo varios planteamientos diferentes en la Supercopa, desde colocar a un jugador como Randolph, que está en 11 puntos por partido, a un jugador como Gabriel Dek, más pequeño, que le puede defender, y lo hizo bastante bien, yo no descarto esta posibilidad, pero está claro que Mirotic es un jugador muy a tener en cuenta, porque anota de tres, porque te saca faltas, porque es un jugador que en contraataque es muy bueno, porque me refiero en contraataque, no solo en transición, sino cuando él llega hasta debajo de canasta, se queda en un mismatch, se da la vuelta, cambia y juega, y ahí te puede anotar sacarte faltas, y es otra pieza que es cierto, que ha bajado en porcentajes de tiro de tres, seguramente por el cansancio, por la acumulación de minutos y de esfuerzos, pero es un jugador que se va a ir a 20 puntos por partido, los 19 que firma no son casualidad, y en un momento te puede hacer 13-14 puntos, y creo que esa es una de las claves, no que bajarle los puntos, que también sería lo ideal, sino bajarle los porcentajes, porque Mirotic va a subir tiros sí o sí, y para mí otro de los puntos importantes, que se habla poco, yo creo en este momento de temporada, es el tema de los bases, el Barça tiene problemas en los bases, evidente, con la baja de Hurtel, con la de Pangos, con un Hanga que actúa de playmaker, pero no lo es, con un Delaney que se ha vuelto a recuperar de la lesión, pero que ya no es, o sea, o de momento no hemos visto la versión de Delaney de Locomotives, una versión más individualista, y yo creo que ahí en Madrid tiene una ventaja que tiene que aprovechar, tanto Facundo Campazo como Yul, los dos venían del Mundial, han vivido un poquito el valle, se están empezando a recuperar, y ahora parece que estos dos jugadores tienen que ser fundamentales, dos piezas de casi 10 puntos por partido, no meto a la probítola, porque creo que no es un jugador tan importante, no creo que vaya a tener tanto impacto, ojalá me equivoque, porque el Apro es buen jugador, pero creo que los dos defensivamente le pueden hacer daño a Delaney, y atacarle, porque creo que es uno de los déficits de este jugador, y eso en cuanto a emparejamientos, ya veis que hay varios, tácticamente, pero claro, también hay que hablar de los otros, de esos jugadores, ya sabéis que a mí me gusta hablar de esas piezas, esos factores X que aparecen en los partidos, Corey Higgins ha vivido su semana fantástica, 13 de 16 en triples, muy acertado, a mí es un jugador, ya sabéis que me encanta, que penetra, que defiende, que tira de tres, que no se equivoca en cancha, que siempre está acertado, y esto creo que es muy de valorar, el rendimiento que ha dado Corey Higgins, y yo lo espero en un partido como este, después de haber recuperado también, sus problemas tras la lesión, jugadores como Kyurich, que tienen que ser también piezas, que puedan aportar, y que puedan ser importantes, el rendimiento que te da Oriola, no tanto en la anotación, como si en el esfuerzo, el trabajo, Hanga, la posición de base, que te puede dar, Abrines, puede ser su momento, eso en cuanto al Barça, y el Madrid, bueno, tiene de todo, ha sido una semana un poco dura, para el Real Madrid, sabiendo que JC Carro, parece que va a retirarse al término de la temporada, digo dura, no por esperado, porque es cierto que JC Carro, si no era esta, la siguiente podía retirarse, aunque no lo ha confirmado oficialmente, ya sabéis el tema de su mujer, que lo ha comentado, pero es cierto que es un jugador, que pensamos que se va a retirar al final de temporada, pero va a dar un rendimiento top, y contra el Madrid, contra el Barça puede funcionar, ¿por qué? porque no está Claver, Claver está lesionado, y Claver suele ser el defensor habitual de JC Carro, cuando juegan Madrid-Barcelona, y creo que a él le abre una ventana, Randolph mismamente, con 11 puntos también por partido, puede ser otro jugador, muy a tener en cuenta, Rudy Fernández, que el otro día en Belgrado jugó realmente bien, bueno, tiene muchas armas en Real Madrid, Jordan Mickey, que creo que ha funcionado también, de una manera fantástica, se ha adaptado bien, es un jugador diferente a John, pero le da cosas, y al Madrid le puede generar problemas al Barça, a través del juego de Jordan Mickey, Usman Garuba, algunos minutos en pista, por el tamaño, por la movilidad, por la velocidad que te da en cancha, y que eso el Barça, para mí no lo tiene. En definitiva, ya veis, un partido especial, con muchas ganas de comentar, de hecho hacemos una previa dos días antes, para que tengáis toda la información, y estéis preparados para el partido, yo la verdad que tengo muchas ganas de verlo, lo comentaremos al término del mismo, ya veis que a veces grabamos en el coche, a veces grabamos por ahí, pero lo importante es siempre ofrecer buen contenido, y tenía ganas de hacer esta previa, y hablar un rato del Madrid-Barça, porque creo que es muy interesante, y muy apetecible, más allá de seas del Barça, seas del Madrid, simplemente te gusta el básquet, ver a estos dos transatlánticos, de verdad, jugando a muy buen nivel, creo que merece muchísimo la pena, así que suscríbete si no lo has hecho, déjame un like, y nos vemos en el próximo vídeo, y comenta, comenta que es tu momento y tu oportunidad, ¿vale? Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!